¿Cuántas abejitas ves? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco abejitas. Todavía hay cinco abejitas. ¿Hay todavía cinco abejitas? ¿Cómo lo sabes? En la siguiente actividad, piensa en qué pasa con la cantidad de abejitas cuando se mueven. ¿Cambia la cantidad de abejitas? ¿Por qué? No importa cómo las ordenes, la cantidad de abejitas es la misma. ¿En qué se parece este dibujo al de las abejitas en la colmena? Se usan fichas para representar las abejitas. Hay una ficha para cada abejita. ¿Qué es eso? ¿Kiega la cantidad de abjitas? ¿Kiega la cantidad de abjitas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.